Maluma presenta y le da la bienvenida a la nueva bebé de su familia. Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo van? El cantante colombiano ha demostrado su amor por los animales, sobre todo por los perros y los caballos, los que al parecer son sus favoritos, pues siempre hemos visto las demostraciones de cariño para estos dos animales en especial. Hace poco, la artista reveló en sus redes sociales que tuvo un accidente con uno de sus perros de raza Doberman Europeo Rojo mostrando la herida que le dejó el incidente, donde además aprovechaba para enviar un mensaje de prevención a sus seguidores y aclarar que su mascota no es agresiva, sino que se debió a una reacción por miedo. La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, para que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de malas, no pasa nada, lo quiero como si nada hubiera pasado, comentó el músico. Afortunadamente, las heridas fueron superficiales y no pasó mayores. Y bien, ahora, para seguir demostrando su amor por los perros, el artista del género urbano ha presentado ante sus 62 millones de seguidores en Instagram a la nueva integrante de la casa, una perra de la misma raza que es una de sus otras mascotas, Doberman, quien tiene ahora por nombre Karma, quien ahora se suma para hacerle compañía a sus otros perros del colombiano. Ahora sí, de regreso a casa y con mi nueva bebé, fue el caption que usó en su foto, donde aparece el músico en su carro cargando a su nueva mascota, quien usa un sombrero y su respectiva pechera. Por supuesto, siempre ver fotos de gente con sus perritos causa ternura, así que esta no podía ser la excepción, pues la fotografía ha logrado más de 800 mil likes y miles de comentarios, donde fanáticos abran el amor por los perros y también donde famosos felicitan a Maluma. Recordemos que los otros perros que tiene son dos blancos de raza Husky, llamados Bunny y Clyde, uno Doberman llamado Buda y quien ahora ha llegado Karma. Con esto, suma cuatro perros en total que tiene en su casa en Medellín, un lugar que visita con frecuencia cuando termina sus shows en otros países, pues siempre ha confesado que su hogar en Colombia es de sus hogares favoritos, donde comparte con sus animales y sobre todo con su familia y amigos cercanos que residen en ese país. De hecho, tanta ha sido la fascinación del cantante por sus pequeños caninos, que el artista les ha abierto sus propias cuentas de Instagram y hasta ahora han sido Bunny y Clyde quienes han logrado mayor cantidad de seguidores, llegando casi 150 mil, donde en su perfil por lo general siempre han posado al lado de su dueño y dejando ver el color de sus ojos y pelaje blanco. Por el lado de Buda, tiene más de 50 mil y varias fotografías con su pose elegante y sus orejas que nunca están abajo. Aparte de estos hijos, el cantante también ha confesado su pasión por los caballos, pues a cualquier lugar que vaya, sin importar el país donde esté, siempre busca el espacio y la manera de acercarse a uno de ellos para llenarse de su utilidad antes de su presentación. Así que, speakers, ya conociendo cuáles serían los animales favoritos de Maluma, ¿cómo vieron a su nueva bebé? ¿Les gusta? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Gracias!